¿Qué se vota en las elecciones generales de este año? El 14 de noviembre se elegirán 127 diputados y 24 senadores. Quienes compiten por esas bancas en el Congreso son los candidatos de las listas que tuvieron más del 1,5% de votos válidos en las PASO. En todas las provincias se votarán candidatos a diputados. Las provincias que renuevan su representación en el Senado son 8, Corrientes, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Chubut, La Pampa y Santa Fe. Los candidatos electos el 14 de noviembre asumirán sus bancas en el Senado y diputados en diciembre. Y así se cumplirá con la renovación parcial de ambas cámaras que establece la Constitución.